esta es la que vamos a quitar y lo vamos a aislar y el cable pues hay que traérselo hasta acá nada más me puedes aventar con una cava y la sin desgarte porque ya sabes que pantalla está la cama y la sin desgarte 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 y con Navajo y la sin desgarte y la sin desgarte y con San Diego Gracias por ver el video. 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 Gracias.